La mujer que salvó a la corona inglesa. El corazón y el alma que encantaron a toda una generación. La tragedia que paralizó al mundo entero. Su vida y su muerte están llenas de conspiraciones. ¿Qué es lo que hay detrás de la princesa más hermosa que ha existido? Diana Spencer, mejor conocida como Diana princesa de Gales fue la mujer que robó la atención del mundo entero. A pesar de estar en el puesto social que muchos y muchas matarían por tener, la dejó con la mayor infelicidad y que le costaría la vida. La historia que estuvo llena de infidelidades, personas en las sombras y el lado oscuro de la casa de Windsor. ¿En verdad su muerte fue accidente? Mi nombre es Víctor Lugo y hoy te traigo Todos los secretos en la vida de la princesa Diana Antes de hablar de todos los secretos de su vida como princesa, tenemos que entender quién era y cómo fue que llegó a convertirse en la sucesora de la corona. Si bien Diana siempre fue catalogada como una persona que estaba cumpliendo el gran sueño, una mujer común llegando a la corona no es tan cierto. Diana pertenece a una de las familias más importantes de la aristocracia británica, la familia Spencer. Dentro del linaje y parientes de la familia, se encuentra nada más y nada menos que Winston Churchill, solo para que te des una idea. La familia Spencer, de hecho, es conocida por ser de pensamiento progresista. Fueron los primeros en estar a favor de la independencia de Estados Unidos y estaban en contra de la esclavitud incluso cuando estos pensamientos eran considerados traición. Diana al crecer en este núcleo familiar tan importante, refinado, pero al mismo tiempo tan humano, ayudaron a formar a una mujer que estaba destinada a dar de qué hablar y marcar el mundo. Ellos se codeaban con la familia real. Incluso el padre de Diana, John Spencer VIII, tenía un título dentro de la corona inglesa. Era el conde de Spencer. Ahora, al ser de una familia tan importante, fue así como Diana se empezó a rodear de quienes se convertirían en su familia. Pero en un momento llegamos ahí. Por desgracia, su infancia no fue perfecta. Su madre, Frances Roach, decidió abandonar a su esposo John Spencer cuando Diana tenía solo 6 años. Y eso la marcó. A partir de esa corta edad, Diana pasó gran parte de su vida sin el cariño de su madre. Y que después le generaría una gran depresión. La primera de muchas. También ya de adulta, revelarían las cintas de Andrew Morton que incluso su padre llegó a agredir a su madre en múltiples ocasiones. Y todo eso le afectó. Y así pasaron casi 12 años. Diana empezó a tener un gran gusto por el ballet, el tap, y le empezó a interesar la docencia. Sobre todo con niños pequeños. Llegando a trabajar en una guardería. Pero, como en cualquier buena historia, está el lado malo. En este caso, la casa de Windsor. Empezando por el primogénito de la familia, el príncipe Carlos. Carlos para 1976 ya era un hombre en el proceso de elección de la mujer que se convertiría, en algún momento, en reina. Carlos ya había tenido muchas novias y mujeres para este momento. Habiendo disfrutado de su juventud, se había tomado su tiempo para elegir a la correcta. Y de hecho, lo hizo. Pero, la corona negó a su primera opción. Esa mujer de la que hablamos es Camila Rosemary. El motivo por el cual no le permitieron casarse con ella fue porque Carlos ya había tenido encuentros íntimos con Camila. Y por si fuera poco, Camila era una mujer casada. Y la corona necesitaba que Carlos se casara con una chica virgen. O que por lo menos, eso pareciera. Y que por supuesto, que no estuviera ya con un marido. Ojo, que no te sorprenda que la corona se haya metido en esta decisión. Como descubrirás durante el resto del video, la corona controla todo lo que pasa dentro de su familia. Y todo para poder sobrevivir dentro de la cultura inglesa. Y cosas mucho, mucho peores han hecho. Ya lo verás. Ah, y no olvides el nombre de Camila. Más adelante verás por qué. Aquí, justo en este momento de la historia, es cuando las vidas de Carlos y Diana se entrelazarían. Y ninguna de las dos volverían a ser iguales. Durante 1977, Carlos estaba saliendo con nada más y nada menos que Sarah Spencer. Así es, la hermana mayor de Diana. Durante el noviazgo, Carlos llegó a convivir mucho con Diana. Y a Diana le encantaba convivir con él. Pasó el tiempo y la relación entre Sarah y Carlos no llegó a más. Pero a Carlos le llamó mucho la atención de la actitud tan refinada y a la vez coqueta de Diana. Para 1980, y con la presión de la familia real y de los medios, Carlos tenía que encontrar a la futura reina lo antes posible. Y ya que le habían negado la unión con Camila, la primera mujer en quien pensó fue Diana Spencer. Así fue como inició un noviazgo fugaz entre Diana y Carlos, saliendo únicamente diez veces antes de que Carlos le propusiera matrimonio. Y así lo hizo. El 24 de febrero de 1981. El mundo entero la amó. El revuelo que causó Diana nunca se había visto. Ningún miembro de la realeza había causado un impacto tan grande. Ella acercándose a niños saludando de la mano. Algo que ninguno de la casa de Windsor hacía. Eso fue el gancho que enamoró a todos. Esa sencillez y amabilidad. Durante los meses que duraron comprometidos, Diana se dio cuenta de algo que cambiaría el resto de su vida. Que a partir de ese momento, jamás la dejarían de seguir los paparazzi. Y fueron palabras proféticas, porque así fue. Todos los medios hablaban de ella, perseguida las 24 horas. Los medios incluso hurgaban en la basura para poder encontrar algo que les hablara más de Diana. Y de pronto, la fecha llegó. El 29 de julio de 1981 fue la fecha que marcaría el inicio del cuento de hadas. O por lo menos, así lo llamaban los medios. La gran boda del próximo rey de Inglaterra y de la futura reina. La boda de Carlos y Diana. Hasta la fecha, se calcula que alrededor de 500 millones de espectadores alrededor del mundo vieron la boda en vivo, siendo de los eventos televisivos más vistos de la historia. Sin duda, un momento que nadie olvidará. Y un momento que también marcó a Diana. En cintas que fueron reveladas por el periodista Andrew Morton después de la muerte de Diana, ella confesó que durante toda la caminata hasta el altar, solo se fijó en una persona. Camila. Y aquí la puedes ver. De blanco. Pero aún no es momento de hablar de eso. Solo espera un poco. Inglaterra celebró como nunca la boda de sus futuros monarcas. Y así culminó el gran día. Con el beso. El legendario beso. Ahora sí. Es momento de explicarte quién es la tercera pieza en esta relación. Y no es otra que Camila. La primera en ser elegida para convertirse en futura reina, pero que no se les permitió. Después de ser negada la unión entre Carlos y Camila, Carlos digamos que no dejó las cosas tan fácil. La siguió frecuentando. ¡Muchas, muchas veces! Aunque Camila estuviera casada con Andrew Parker Bowles. Incluso, aunque Carlos ya estaba comprometido con Diana. Lo interesante es que Diana para ese momento ya lo sospechaba. El por qué es que cuando salían los cuatro, la familia Parker Bowles y los príncipes de Gales, Camila le daba consejos a Diana. Le decía que le gustaba Carlos y que no. Y eso, desde ese instante, le preocupó mucho a Diana. Por eso ella no dejaba de verla durante el pasillo de su boda, como te lo expliqué. El darse cuenta del problema en que se estaba metiendo al enamorarse de Carlos, la destrozó profundamente. Por su parte, Carlos no confrontaba directamente el problema. Él seguía justificando sus salidas y conversaciones con Camila, argumentando que solo era una gran amiga. De mientras, Diana estaba enfrentando un grave caso de bulimia, por tanta presión por la boda y por darse cuenta que Carlos no la amaba a ella en realidad. Durante toda la luna de miel, llegaron muchas peleas y conflictos entre la pareja. Hasta que en octubre de 1981, en su primer viaje a Gales, Diana le dio la noticia a Carlos de que estaba embarazada. Durante el embarazo, surgió otra sombra en el matrimonio. Ya no solo eran Carlos, Camila y Diana, sino ahora también tenían la presión de la corona. Tanto la reina Isabel II como los miembros de la corona estaban preocupados que Diana estuviera teniendo tanta tensión. Sobre todo, quitándole peso a su heredero legítimo, Carlos. Pero por extraño que parezca, después del nacimiento de Guillermo, llegaron buenos tiempos. Carlos se mostraba totalmente atento de su hijo. Pero conforme pasaban los meses dentro de las giras reales, a Carlos le llenó de celos el que la multitud solo quería ver a Diana. Y siendo presionado por su familia, él se llenó poco a poco de odio hacia ella. Las cosas siguieron iguales por los próximos tres años, hasta la llegada de Harry. Según cuenta Diana, seis meses antes del nacimiento de su segundo hijo, Carlos se mostró atento. Tan atento como ella nunca lo había visto. Pero eso no duró. Para el 15 de septiembre de 1984, el día de nacimiento de Harry, todo se derrumbó. A las pocas horas del nacimiento de su hijo, Carlos se mostró molesto e incluso incómodo cuando se le preguntaba si el bebé se parecía a él. Cuando la pareja abandonó el hospital y llegaron al palacio de Kensington, a los pocos minutos de su llegada, Carlos abandonó el lugar. Y se fue con su mejor amigo a jugar un partido de polo. ¿Puedes creerlo? Y te preguntarás, ¿qué padre hace eso? Bueno, todo fue porque Harry tenía todos los rasgos físicos de la familia Spencer. Y como te lo expliqué, para estas fechas Carlos estaba harto de que toda la atención se la llevaba Diana. Además, Diana en las cintas de Andrew Morton explica que Carlos quería que su segundo hijo fuera una niña y no un niño. Superando todas estas adversidades y estando totalmente consciente que Carlos jamás la iba a amar, Diana entró en una etapa de aceptación y lo más importante, de superación. A partir de este momento, ella decidió que haría lo posible por usar el poder que tenía, el impacto que causaba en la sociedad para algo mejor. Y lo hizo. Cientos de visitas a hospitales, asilos de ancianos, orfanatos y ayudando a causas benéficas por todo el mundo. Ella fue de las primeras personas en hacer una concientización real de enfermedades como el SIDA. Al tener amigos dentro de la comunidad LGBT, ella quería que el mundo supiera la verdad de esa enfermedad y concientizar el impacto que estaba causando. Llegó incluso a formar parte de la moda, como nunca se había visto en la corona, incluso siendo de las caras oficiales de la marca Versace. A este punto, a ella ya no le importaba lo que estaba pasando entre Carlos y Camila, pero la corona inglesa estaba furiosa. Furiosa de ver que alguien que no era miembro sanguíneo estaba tomando tanta importancia en el mundo. Estaban hartos de que Diana no entendía su supuesto papel. Ella solo tenía que lucir bonita en eventos y nunca opacar a su esposo. Pero obviamente a Diana nunca le importó. Y así fue como empezaron a hacer lo posible por dañarla. Diana al sentirse totalmente sola, no tenía a nadie a su alrededor que la pudiera escuchar. Nadie excepto Barry Manneke. Barry era el jefe de seguridad de Diana y Carlos desde su noviazgo y era el encargado de estar en todo momento con Diana. Y así lo hacía. Diana al convivir tanto con él y al sentirse totalmente protegida, se empezó a dejar conquistar por Barry, convirtiéndose así en su primer amante hasta que la corona se enteró. ¿Recuerdas lo que te dije al principio del video? ¿Que la corona es capaz de hacer lo que sea con tal de sobrevivir? Bueno, eso hicieron. El 15 de mayo de 1987, Barry sufrió un repentino accidente de motocicleta. ¿Te recuerda a alguien? Años después, se revelaría un video que fue grabado en los noventas donde Diana aseguraba que el servicio secreto británico se había encargado de matar a Barry. Cuando todo esto pasó, Diana se dio cuenta de que algo se estaba tramando en su contra. ¿Algo estaban planeando para manchar su nombre o para hacerle daño a ella? Fue así como en la primavera de 1991, se contactó con el periodista Andrew Morton para poder revelarle todos los secretos dentro de su matrimonio. De lo mal que lo pasaba, del daño que incluso se infligió y le pidió que hiciera un libro, pero que nunca revelara las cintas hasta que de verdad algo malo le sucediera a ella. El 15 de julio de 1992, Andrew anunció que publicaría el libro. Esta noticia estremeció a toda la corona. Y más, a darse cuenta que la información que revelaba podría afectar el modo en que verían al futuro rey y todos los problemas que podrían desembocar. Rápidamente, todos los investigadores de la reina empezaron a intentar descubrir quién era la fuente que los había ventilado. Pasando los meses, toda la corona estaba segura que Diana era la culpable, que de algún modo ella había sido la fuente de esta información, aunque públicamente mantenían la noticia que ellos decían que estaban seguros que Diana no había publicado nada. Fue así que en octubre de 1992, la corona reunió a Carlos y a Diana para ofrecerles que la mejor opción era una separación. De todos modos, los medios lo sospechaban, todo el mundo ya hablaba de eso y pensaron que era lo mejor para la imagen pública. Así que oficialmente el 9 de diciembre de 1992 se anunció públicamente la separación. Muchos pensaron que la historia terminaría con el divorcio de Carlos y Diana. Incluso el parlamento británico lo creyó, pero no. Los siguientes años fueron los más impactantes de Diana, más organizaciones benéficas, más ayuda humanitaria. Incluso se unió a las filas de la Cruz Roja, llegando a ser uno de los actos sociales más importantes de su vida, ir a Angola a fomentar la eliminación de las bombas terrestres, caminando incluso en un campo minado para demostrar su determinación. También Diana no dudó ni un segundo en tomar la responsabilidad que tenía de formar a los sucesores del trono. Empeñó el resto de su vida en explicarles a sus hijos la importancia de estar cerca de su gente, la importancia de un buen corazón, de ser humano. Ella nunca se alejó de su responsabilidad más grande, ser madre. En esta época es cuando llegan dos hombres a su vida. El primero, el doctor Hasnad Khan, el cual hizo lo posible por mantener en secreto. Y luego llegó Dodi Alfajed. Estos dos hombres fueron a los que Diana más cariño, amor y aprecio les tuvo. Por una parte tenemos a Hasnad, el cual enamoró a Diana por su forma tan normal, amable y humana de ser, por tratar a Diana como alguien normal, por no querer ser él el centro de atención. Y su relación fue muy apasionada, pero Hasnad no quiso seguir con ella, ya que Diana era el centro de atención del mundo entero y él solo quería ser un gran cirujano, llevar una vida normal y hasta ahí llegó su relación. Pero Diana hizo lo posible para mantener tan alejado como fuera posible del ojo público a Hasnad de ella, para que la corona no le hiciera daño. Por otra parte, ya al final de su vida llegó Dodi Alfajed. Él era un multimillonario y le otorgó la seguridad y cuidados a Diana que ella tanto estaba buscando. En él, Diana pudo visualizar un gran futuro, sin ninguna preocupación más que de encargarse de sus causas filantrópicas, regresar a casa y un esposo amoroso lleno de cariño esperándola. Era todo lo que ella pedía, pero no duró. En 1995, tomó una decisión que alarmó a sobremanera a toda la corona, una entrevista para la BBC. En esta entrevista, sacaría más información delicada de su vida dentro de la corona, y eso fue la gota que derramó el vaso. Ella habló en televisión global cómo la corona manejaba todo desde adentro y a partir de ese momento, la corona se dio cuenta de que Diana afectaría su imagen pública por siempre y no lo iban a permitir. El que alguien que estuvo dentro del círculo íntimo de la casa de Windsor los estuviera ventilando, estuviera divulgando toda la información de cómo se manejaban, los ofendió muchísimo. En agosto de 1997, Diana se encontraba en Francia, de vacaciones con su novio Alphaget. Ellos decidieron quedarse una noche más y pasear por las calles. Ellos se hospedaron en el Hotel Ritz y el equipo de seguridad de Dodie recomendó que salieran por la parte trasera del edificio, donde no habían paparazzis. Y aquí es cuando se pone extraña la historia. En primer lugar, al abandonar el hotel, ningún paparazzi los vio salir, pero de pronto, según el reporte forense, aparecieron cuatro motos a máxima velocidad que iban paparazzis persiguiendo a Diana. Después se supone que el chofer de Diana y Dodie, que iba manejando el vehículo, iba ebrio. Perdió el control del vehículo al verse perseguido por las motos e impactó primero con un coche del lado derecho y después impactando derecho contra los pilares del túnel. Esto es totalmente extraño, ¿no crees? Es extraña la forma en que perdió la vida Diana y su ex amante Barry, ¿no crees? Ambos en extraños accidentes automovilísticos. Y como te dije al principio, la corona, la casa de Windsor, hace lo que sea, todo lo que esté a su alcance, con tal de seguir con vida. Tengan que quitar del camino a quien tengan que quitar. por desgracia, el choque provocó heridas internas fatales a Diana y por su parte Dodie murió instantáneamente. Diana fue trasladada de emergencia al hospital, donde por desgracia horas después perdería la vida. El mundo se paralizó por un instante. Todos perdieron el aliento al escuchar en las noticias de cada rincón que Lady Di había fallecido. Millones de personas asistieron a su funeral y millones más lo vieron desde sus hogares. Todo con tal de darle un último adiós a la mujer que había cambiado el mundo. A la mujer que a su manera había podido otorgar un poco de humanidad a una sociedad que se estaba destruyendo desde adentro. A la mujer que entregó humildad a una corona que nunca la mereció, ya que Diana, aún sin un título real, logró más que toda la casa de Windsor junta. El más grande legado que dejó fue educar bien a los sucesores de la corona. Lo puedes notar tanto en Guillermo como en Harry, la humanidad y buen corazón de su madre. No por nada en la actualidad Harry abdicó a su lugar en la corona. Él entendió que llevar el legado de la casa de Windsor no es necesario para hacer un cambio. Sin duda, el gran legado de una gran mujer sigue vivo en sus dos amados hijos y en la actualidad ella está viva más que nunca en nuestros corazones. oficialmente el video más largo que hemos hecho en toda la historia de los dos canales. Pero queríamos que valiera la pena si íbamos a hablar de la princesa Diana. En YouTube no hay ningún documental de esta clase y queríamos dejar uno. Por eso nos esmeramos tanto y por eso recabamos la mayor información posible. En los comentarios ponnos qué opinas acerca de su muerte, acerca de todas las pruebas que te acabamos de dejar en el video y no olvides de compartir este video por todas tus redes sociales. Sobre todo para tus amigos y amigas que les encantó la princesa Diana o para aquellos que no la conocían sepan algo de ella. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales por Twitter y por Instagram siempre estamos hablando contigo. Sobre todo en Instagram sígueme para ver mi día a día por las Insta Stories. No olvides de suscribirte al canal y picarle a la campanita para que te lleguen todos los nuevos videos y tu pulgar arriba. De verdad nos ayuda mucho. Y ya, eso es todo. Mi nombre es Víctor Lugo y gracias por escuchar.